Hola, soy Sofie, soy neurodivergente y participé en la creación de la cápsula donde está el monstruo. Mi parte favorita de la experiencia, bueno, trabajar con un equipo y que se tenga en cuenta mi opinión, es algo que me pareció muy copado. Creo que es importante que existe una propuesta así porque, bueno, primero que no hay muchas. Es difícil encontrar marcas que tienen una propuesta sobre una minoría que incluyen a la minoría. Creo que la moda sirve para expresarse. La moda para mí es un poco una armadura. Cuando no puedo decir algo, uso la ropa para expresarme. Describiría a Vadis rosa. Muy con los pies en la tierra que intentan hacer propuestas que, bueno, son reales pero que ayudan y, bueno, con una estética muy única.